Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el tibia en un vídeo de guías y vamos a ver hoy la guía que os había dicho en la anterior guía que iba a hacer, la de Lions Rock que es un acceso muy sencillito, esta guía la hago más que nada por si hay alguno que todavía no la tiene hecha y que le interesa tenerla para acceder a Lions Anthem y todo esto la nueva quest de este verano, vamos así que vamos a ver cómo empieza, que lo primero que necesitamos pues una serie de ítems que vamos a necesitar pues Cobra Tongue, Small Ruby, Small Saphire, Small Amethyst y Small Topaz, vale esta quest se encuentra en el tibia tells de quest log, vale, si la vais a buscar, buscáis en tibia tells y ahí te sale la lista donde vamos a poder visualizarla, vamos y deciros que la quest no tiene requisito de nivel pero sí que nos vamos a encontrar alguna criatura como los leones y ancient scarabs así que un nivel 60 aproximado pues puedes ir así que ten cuidado que tiene pues estas criaturas daño de earth y daño físico, vale y te paralizan, así que cuidadito ahora en cuanto a las rewards, que vamos a obtener, pues probabilidad de lotear el ítem de montura del león pero ya os diré una condición que si lo queréis lotear siempre y farmearlo, vale este ítem lo podemos farmear diariamente, vale y bueno, tener la suerte de que nos toque, no, pero bueno y luego tener un achievement de un punto y será lions den explorer y luego tenemos pues este ritual que es el farmeamiento de la montura a eso le llamo el ritual porque hay que hacer como una especie de ritual con las gemitas que os acabo de mencionar y vamos a tener acceso a la parte de lions rock y el acceso necesario para lions sanctum para hacer las quests que veíamos previamente y todo esto así que nada, dicho esto, empecemos con el vídeo esta quest tiene lugar en lions rock localizado en una pequeña montaña al noroeste de la ciudad de darasia cuando llegamos a la zona deberemos recoger dos ítems que estarán justo antes de bajar a la cueva uno en los pisos superiores y serán las lion main dándole use la recogeremos a nuestro backpack solo necesitamos una y en segundo lugar en el interior de la montaña y subiendo las escaleras llegaremos hasta una fuente le daremos use y conseguiremos una jarra con agua sagrada ahora ya podemos bajar a la cueva a continuación deberemos de colocar cada uno de los ítems que traemos en unos lugares en específico para conseguir desbloquear el teletransporte que nos permitirá acceder a lions rock así que nos dirigiremos al sur para colocar la flor en la llama para ello daremos use de uno sobre el otro después nos dirigiremos a la sala del nor centro y tomaremos la cobra tongue le daremos use sobre la estatua de felino y finalmente iremos a la sala del noreste a colocar la vasija sobre el pedestal hecho esto ya podemos pasar el TP ahora deberemos explorar 5 lugares de estas recónditas habitaciones para poder desbloquear el ritual que haremos diariamente primero nos dirigiremos a la escalera del oeste y bajaremos pasaremos el pasadizo y llegaremos a otros pasillos aquí seguiremos el camino hasta el primer cruce que lo tomaremos y entraremos a la sala deberemos pasar por delante del gran jarrón y si te fijas te saldrán unas letras en blanco el siguiente lugar está en otra zona para ello toma como referencia la bajada inicial y dirígete hacia el sur y a la derecha encontrarás unas escaleras bájalas y sigue el camino hasta las escaleras de subida una vez arriba baja y ve a la izquierda al final del camino encontrarás una estatua de un chacal pasa a su lado y listo la siguiente ubicación se encuentra justo al lado derecho de la bajada inicial ve hasta allí y pasa por encima del círculo la siguiente está en la primera cueva cerca de la gran vasija así que tomaremos los mismos caminos hasta el cruce de la sala en esta ocasión seguiremos el camino sin desviarnos hasta el tercer cruce que iremos dirección norte aquí encontraremos una gran sala con una serpiente dibujada en el suelo pasaremos sobre ella y por último y partiendo desde la bajada inicial iremos a la sala que precede a las escaleras de bajada a la zona que íbamos en segundo lugar encontraremos un cofre con un escorpión dibujado pasaremos por delante y ya estará ahora ya podremos realizar el ritual recordad que podemos repetirlo cada 24 horas de tiempo real la sala donde tendrá lugar está localizada en la primera zona que veíamos en un principio con la diferencia de que en esta ocasión tomaremos la segunda bifurcación y posteriormente la primera sala a la izquierda si os fijáis en la sala veréis una piedra en el medio que ésta se transformará en una fuente cuando completéis el ritual para completarlo deberéis colocar las gemas dándole yus y en el lugar especificado en el cuadrante A el rubí en el B el topacio en el C la amatista y en el D el zafiro aparecerá la fuente y acto seguido deberéis darle yus a la fuente ésta desaparecerá y recibirás en tu backpack un ítem random desde gemas hasta el ítem de la montura deciros que si queréis hacer dinero consiguiendo el ítem de la montura no doméis la montura con el personaje ya que si lo hacéis ya no volveréis a lotear más el ítem de la montura y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya servido de algo como siempre si es así pues dadle un buen like y os traeré más guías de este estilo dicho esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!